Si quieres aumentar las conversiones en tu página web y eres un hotel o un establecimiento turístico, no te pierdas la charla que he tenido hoy con Pau Ferret de 123Compáreme, donde hablaremos sobre eso, cómo hacer que la gente convierta más cuando visita tu página web y no tanto en las otas y otros intermediarios. Así que no te lo pierdas y por favor si te gusta suscríbete, déjame un me gusta, incluso póngame un comentario que es lo que más te ha gustado o cualquier otra opinión que puedas tener al respecto. Espero que te guste. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Jaume Conversa. Hoy tenemos con nosotros a Pau Ferret, fundador de 123Compáreme. Pau, bienvenido. Muchas gracias, Jaume. Muy contento de estar con vosotros y hacéis una gran labor con esta distribución de información. Bueno, un placer estar aquí. Muchas gracias, Pau. Bueno, cuéntanos a todos un poco qué es 123Compáreme. Vale, 123Compáreme es una empresa no de nueva creación, pero llevamos cinco años en el mercado y lo que nos fijamos mucho es en qué hace el viajero, qué hace convencer al viajero de reservar en un hotel concreto y no en otro. Un poco lo que se podría llamar marketing del comportamiento. Y todo esto lo traducimos en un software que se despliega encima del actual sistema de reservas del hotel, es decir, de su página web y de su motor de reservas, que ayuda a incrementar estas reservas en gran medida. Muy bien. Ejemplos de lo... Ejemplos, sí, sí, sí. Sí. Un ejemplo muy claro es, seamos ricos o seamos pobres, a nadie nos gusta pagar más del mejor precio para cualquier cosa. Y en el caso de la distribución hotelera, que podemos encontrar mil precios distintas, es una cosa que preocupa mucho al viajero. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en la propia página web del hotel, que es donde deberían reservar los viajeros, porque es la fuente, es la relación directa con la propiedad, ponemos un comparador de precios donde se ve el precio de reservar en directo, junto con el precio de reservar con cualquier otra otra. Con lo que el viajero queda convencido de que está pagando el mejor precio. O sea, que lo que ponéis es decir, oye, no te vayas a otro sitio porque aquí es donde encontrarás el mejor precio. Efectivamente. Esto, por ejemplo, lo complementamos porque hay gente que no solo le preocupa el precio, le preocupa también qué ventajas adicionales tengo de reservar en directo. Entonces, junto con el mejor precio del hotel en directo, pues ponemos y además tienes las ventajas que sean. O sea, check-in adelantado en caso de disponibilidad o una botella de agua o el wifi mejorado, lo que sea, cada hotel pone lo que él tiene como mejora en relación a reservar a través de una OTA o de un operador o de un distribuidor, cualquier distribuidor. ¿Qué ocurre si no está ese precio por lo que sea en ese momento el precio más barato en la web del hotel? ¿Ofrecéis otras alternativas? Lo que hacemos es, o sea, nosotros consideramos que el mejor precio, el hotel tiene que tener igual precio que, por ejemplo, las OTAs o mejor. O sea, no nos cabe en la cabeza que el hotel distribuye a la OTA un precio inferior que el suyo. Con lo que si detectamos, y pasa frecuentemente, que la OTA tiene un precio inferior, lo que hacemos es no mostrarlo. Consideramos que esto es una política incorrecta por parte de la OTA, no un error, sino una política incorrecta, unas ganas de recortar los pies a quien le da de comer, que es el hotel, y por tanto, directamente, no solo no lo mostramos, sino que enviamos un aviso al hotel diciendo, ojo, esta OTA, en este día en concreto, para esta habitación, para esta ocupación, te está ofreciendo un precio inferior al tuyo. Y así el hotel puede reaccionar. Genial, genial. Sé que no solo, y lo sé porque somos clientes, evidentemente vuestros, y muy contentos, lo único, sé que no solo hacéis la muestra de precios, sino que intentáis reorientar al cliente hacia la compra. Sí. De hecho, nosotros nos basamos en la, la fuente está en la teoría escrita y la ciencia que hay contrastada sobre qué es lo que nos impulsa a tomar una decisión a otra u otra como consumidores. Y esto, hay varios libros sobre esto, el más famoso es el de el profesor Robert Chialdini, que él mencionaba que había seis elementos fundamentales, que no los listaré todos, pero que diría que, por ejemplo, la personalización es uno claro, algo que todos sabemos porque vemos en muchas partes. Entonces, lo que hacemos, los hoteles, por ejemplo, los establecimientos en general que ofrecen acomodación, también los campings, tienen distintos tipos de oferta en función del público al que van dirigidos. Hay hoteles que se especializan en parejas o hoteles que se especializan en familias. Entonces, no tiene mucho sentido que si alguien está pidiendo ocupación para dos parejas sin niños, se le comente en la web o vea que se ofrecen actividades infantiles, porque esto desanima la reserva. Tú vas ahí, encantado, voy a pasar un buen fin de semana con mi chica o con mi chico, y dices, ups, pero esto va a estar lleno de niños, no me interesa, me voy a otro sitio. Y viceversa, si yo tengo una, si voy con mi pareja, pues me interesa que me digan, oye, hay un restaurante romántico en el hotel o tenemos un bono o noche especial o chila. Y oye una cosa que se me está ocurriendo justo con esto que estás diciendo. Es una idea un poco descabellada, porque normalmente no ocurre esto, pero podríamos hacer, se podría plantear, no lo digo por vosotros, sino como idea para el mundo turístico y el mundo de los establecimientos en particular. Podríamos hacer como que en la web, antes de nada, de ver nada de tu hotel, selecciones qué tipo de cliente eres, ¿no? Porque es lo que tú acabas de decir. Si yo voy con mi pareja y quiero pasar un fin de semana calmado, romántico, etc., no me interesa ver que estará lleno de niños. Entonces, a lo mejor deberíamos implantar estrategias en nuestra web que la gente ya elija qué tipo de personas son antes de incluso entrar en la web. Es un poco descabellado lo que estoy diciendo, pero... No, no lo es. De hecho, si tú consigues saber esta información justo cuando llegan, es el sumum de la segmentación de tu producto, en este caso del hotel. De hecho, hay una única segmentación que ahora somos capaces de hacer automáticamente y sin preguntar, que esta es la gracia, que es de qué país vienes. Y eso ya es importante. Nosotros, a través de la IP, sabes si es un estadounidense que está entrando o un alemán o un español. Y eso ya te dice qué información mostrar. Por ejemplo, mostramos la web en un idioma u otro, ¿no? No tendría mucha gracia mostrar la web en alemán a un viajero de los Estados Unidos. No, no mucho. Por tanto, algo podemos hacer. En lo que comentas tú, que es un poco más avanzado, actualmente se hace cuando la persona entra al motor de reservas que pide ocupación y es allí donde yo sé si es una familia, es una pareja, es un grupo de amigos o es un ejecutivo, porque me pide la ocupación, entonces sé a quién me dirijo. Para hacerlo antes, no hay mucha gente que lo está haciendo, pero una de las soluciones que estamos trabajando, que todavía no hemos desplegado, es tan pronto llegas a la web, la web te pregunta qué tipo de viajero eres. Te aparece un pop-up y te dice, eres una pareja, eres tal, tal. Y en función de esto, se rediseña la web. Lo que aparece es distinta. Pero no hay nadie que lo esté haciendo y nosotros lo estamos trabajando, pero no está en operativo todavía. Pues yo creo que es interesante lo que tú dices, ¿no? Para poder enseñar las ventajas para cada segmento, es bueno saberlo a quién te estás dirigiendo, porque al final un mensaje para todos es no llegas a nadie a veces, ¿no? Absolutamente. Muy bien. Decías que lleváis cinco años. Dicen que el 90-98% de las empresas no llegan a los cinco años. Cuéntanos el secreto. El secreto, yo creo que, a ver, no hay una única fórmula, ¿vale? Pero te diría que nos ha ayudado mucho, que hemos priorizado por encima de todo, por encima del producto, por encima de hacer clientes, por encima de inversores, lo que hemos priorizado es estar siempre en contacto con los clientes que teníamos, los pocos que teníamos inicialmente y los que tenemos ahora, y cualquier cosa que nos pedían o cualquier incidencia que pasaba, parábamos la empresa, no se hacía nada hasta que aquello no quedaba resuelto. Es decir, en nuestro orden de prioridades, lo primero es cualquier incidencia con un cliente o cualquier petición que tenga adicional. Eso ha hecho que nuestro producto está muy ajustado a las necesidades y sugerencias de nuestros clientes y que nadie, o al menos muy pocos, se hayan sentido abandonados y nos hayan dicho, esto no me estás cumpliendo lo que yo esperaba y, por lo tanto, me doy de baja. De hecho, hay muy poca gente que se haya dado de baja como cliente nuestro. Muy bien, muy bien. Eso es importante, que no se vayan, ¿no? El churn rate, que le llaman, ¿no? Que sea muy bajito. Bueno, vosotros os ofrecéis un software como servicio, ¿no? Un SaaS que le llaman y eso es una de las métricas, tanto el MRR, ¿no? El monthly recurring revenue, o sea, lo que ingresas cada mes con que la gente se vaya o no. De hecho, es la métrica principal, porque en un negocio, como tú comentabas, software as a service, es decir, donde los clientes nos pagan una cuota mensual, lo conocemos todos con las empresas de telefonía móvil. Es muy difícil crecer si cada mes vas perdiendo clientes. Por lo tanto, lo primero, lo primero, y lo que además los inversores nos miran es qué churn rate tienes. Y te aseguro que cuando nosotros lo explicamos, no nos creían. No nos creían. Para ellos es demasiado bajo, no hay casos así. Yo creo que hay también un tema de dimensión. Somos una empresa pequeña y podemos hacer un cuidado muy intensivo de todos nuestros clientes. O sea, ¿tenéis inversores? No, pero estamos buscándolos y entonces cuando vamos a hablar con ellos y hacemos la presentación, dicen, hombre, esto de un 3% de son rate, no lo hemos visto nunca. Y pues sí, pues ahí estamos. Muy bien, muy bien. Genial. O sea, vuestra intención es expandiros, ¿eh? Sí. Creemos que el mundo evoluciona muy rápidamente. El producto también, es decir, lo que ahora hacemos, habrá un momento que otros lo sabrán hacer, entrarán y nosotros tenemos que estar más evolucionados que cualquier otro. Es lo que nos permitirá, no es un crecimiento, sino ya es sobrevivir. Es decir, si no eres capaz de crecer y evolucionar, o te compran o te superan. Y por eso lo estamos buscando. Muy bien, muy bien. Bueno, hablemos un poquito del sector, ¿no? Como tú bien decías, sí que es importante que en nuestra web tengamos un buen precio. Lo que ocurre, y no sé cómo lo ves tú, lo que yo veo y conozco, ¿no? Es que hay mucha gente que aunque le ofrezcas un buen precio, nunca reservan en la web. Reservarán antes en plataformas como Booking y en una OTA como esta. O incluso habrá algunos que nunca comprarán online, que irán a la agencia de su calle o del barrio y reservarán ahí su vuelo, su hotel, etc. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo evolucionará? ¿Y cómo crees que se puede reconvertir? Bueno, yo creo que eso es bueno. ¿De acuerdo? Es decir, los canales únicos nos fuerzan a que nos obligan a trabajar de cierta manera que igual no queremos. Es decir, incluso yo mismo cuando viajo, yo como que estoy en el negocio, reservo en la web del hotel. Pero nadie... Igual un día lo que quiero es un viaje, y eso pasa, que me voy tres semanas a viajar por China y yo no conozco el mercado chino. Yo, Pau, viajero. ¿Y entonces qué hago? Pues igual sí que tengo que hablar con una agencia de viajes que me cierre o me proponga hoteles en cada una de las ciudades que quiero ir en China e incluso seguramente el transporte. No es lo mismo si hago lo mismo por un viaje por Europa, seguramente por Europa, pues oye, yo me gusto mis hoteles, me los reservo y me compro mis aviones o mis medios de transporte. Estas son las grandes razones con las que cuando yo hablo con un hotel y miro qué cuota de mercado tiene en reserva directa, me fijo en de dónde vienen sus clientes. Porque un hotel de Mallorca seguramente no tiene mucho sentido que aspire a que unos clientes chinos le reserven directamente a él. porque el cliente chino este no conoce al hotel y tampoco igual la web no está en chino que no habla otro idioma y entonces ahí es donde la OTA hace un buen trabajo. Lo que no es aceptable, lo que yo no recomiendo, lo que creo que tenemos que luchar contra es que en nuestros mercados de referencia, en el caso de que habla de Mallorca, en el mercado alemán y para clientes repetitivos me vengan a través de una OTA. Entonces, esto pasa porque las OTAs son muy buenas. Tienen unas grandes plataformas que son una base de datos inmensa y tienen su programa de puntos. Pero nosotros tenemos, los hoteles tienen algo que las OTAs no pueden competir y es el producto, el control del producto. Entonces, tenemos que ofrecer cosas que el hotel no puede, como por ejemplo, pues esas cosas especiales que regalamos a nuestros clientes que reservan en directo, esas habitaciones reservadas para ellos y esos precios, ¿por qué no? También comentarlo. Entonces, hay que luchar por nuestros mercados naturales que son el cliente que repite y los orígenes de nuestra clientela habitual. Entonces, tú recomiendas que algunos productos no estén en las OTAs. Claro, totalmente. Yo creo que las personas quieren sentirse distintas, quieren sentirse que se les trata especial y cuando tratas con un hotel directamente y el caso habitual era que cuando yo hablo con el propietario, con el gerente, con la persona que lo vive, aquella que me recibe con una sonrisa de Jaume, qué contento de estar otra vez contigo este año y yo como cliente soy agradecido y ese trato especial me lo puede dar el hotel porque a través de la web me puede ofrecer cosas distintas. Que a veces, de hecho, yo no recomiendo ni que sea el precio. Dicho de otra manera, si el hotel tiene el mismo precio que la OTA, pues este tema queda eliminado como razón de reservar en un sitio u otro, entonces ya entro en el tema del producto diferencial que lo puedo ofrecer y la OTA ahí no me puede ganar. Y me ahorro mucho dinero porque si yo compito en precios con la OTA, que es una opción que no la descarto, pero quiere decir que cada habitación, que igual vamos a poner para hacerlo fácil, me cuesta 100 euros la noche y yo la ofrezco por 90, en esos 10 euros, si yo ofreciese también por 100, le puedo regalar muchas cosas al cliente. Muchas. Porque es de euros cada noche. Y creo que es una de las bases de esta lucha. Hombre, sí. De hecho, un apunte es nuestros hoteles, nuestros clientes, los que están funcionando muy bien son los que trabajan muy bien la disparidad. Es decir, lo tienen muy, muy controlado. Nunca la OTA les ofrece por debajo y ellos o mantienen precio o bajan por debajo. Es decir, los que mantienen precio es porque tienen otras características que les permite luchar contra la OTA como puede ser lo que decía, o regalan cosas o tienen una marca muy profunda. No sé, cuando tú reservas, por ejemplo, en NH o en Radisson, que son clientes nuestros, pues, la marca te da una confianza. En hoteles independientes esto es más difícil, pero ahí influyen muchas cosas como la fidelidad, el repetir en este mismo hotel o el producto especial como comentaba que te ofrezca el hotel en la página web. Muy bien, muy bien. O sea, ¿tú crees que muchos hoteles no hacen esto? Yo creo que los hoteles están despertando mucho. De hecho, hace dos años, antes del COVID, la mayoría nos contrataban porque encontraban que todo el producto que nosotros desplegábamos en su web, en su motor de reserva para convencer al cliente, les parecía interesante y decían, esto tiene que funcionar. Pero ahora no. Ahora nos reservan, nos compran porque toda la analítica, todos los datos que hay detrás que les proporcionamos, les ayuda a entender mejor el comportamiento del cliente. O sea, los hoteles están haciendo saltos enormes en cuanto a entender o a intentar entender el cliente no en base a mi percepción personal, que ya lo hemos hecho toda la vida, sino en base a lo que me dicen los números. Y ahora los clientes nuevos que vamos haciendo no les vale tener un comparador. Ellos lo que quieren es los números de detrás de qué precios daba la OTA, qué precios doy yo, en qué momentos, cuándo, qué diferencias y por qué. Bueno, pues eso es bueno lo que pasa que está claro. Lo que pasa que hay muchas cadenas que sí que disponen de muchísima información de los clientes. Digamos que las cadenas así grandes pues es más fácil que vendan en su web porque pueden hacer la misma función que hace Booking, enviarte a cualquier sitio del mundo prácticamente. En el hotel independiente esto es más difícil, ¿correcto? Sí. Entonces, no son las mismas herramientas como comentaba también, tú comentabas el tema de la dispersión geográfica y eso es cierto. Hay un tema que va ligado a la marca, es decir, el nombre conocido nos ofrece unas ciertas referencias. El hotel independiente para el nuevo cliente esto lo tiene más complicado, para el repetitivo no, tú has ido a un hotel independiente y que además te ha gustado y tiendes a repetir no hace falta que te ofrezcan otra cosa, ¿vale? Ya vas. Los hoteles independientes lo que hacemos es que toda la información que les proporcionamos, toda esta analítica que realmente tienen, no tienen los recursos humanos para analizarla y para trabajarla, lo que estamos trabajando es para que la información no sea solo información pura sino que lleve ajustado un plan de acción cada vez que hay una cosa que no gusta. Déjame ponerte un ejemplo. Lo que estamos haciendo ahora es que cuando hay una disparidad de precio con una OTA no lo veas porque haces, te veas a la analítica y lo ves, sino que te lleva automáticamente una alarma en el mismo momento que se produce y entonces allí el hotel puede coger la información de lo que ha pasado, es decir, puede ver la pantalla de la OTA lo que está ofreciendo junto con su pantalla lo que está ofreciendo y ir con esto al key account de la OTA y decirle oye, esto no es aceptable. Me estabas dando este precio y yo este precio no te lo he dado. O sea, que por favor me lo corriges. Y las otras son sensibles a este tema. No son, aunque hay esta imagen de que les importa, que les da igual, no es verdad. Quizá la primera no te haga un caso pero la tercera vez que vayas con una reclamación tienden a dejar de hacer estos, a poner como un flag diciendo atención porque este cliente se fija y este hotel se fija y no hay que repetirle esas tequilluras. Vale, vale, vale. Muy bien. Si te parece, Pau, me gustaría para no centrar, o sea, creo que hemos hablado bastante de toda esta casuística de todo este mundo. Lo que sí que me gustaría es entrar en otros ámbitos porque hay una cosa que me parece curiosa, ¿no? que antes te he comentado antes de entrar a grabar y es que tú no vienes del mundo del turismo, ¿no? Entonces, querías saber un poquito pues tu trayectoria y cómo has acabado en el mundo del turismo. Sí, bueno, la vida nos da vueltas que muchas veces no las planificamos, no reaccionamos más que liderar nuestro futuro. Lo que sí yo hace muchos años que trabajo en startups porque es un mundo que me apasiona estos crecimientos tan rápidos, el trabajar simultáneamente con clientes y con inversores, el tener que estar todo el día trabajando en estrategia, ¿no? No solo en la operación del pequeño detalle que es fundamental, sino también hacia dónde vamos. Y entonces empecé en telecomunicaciones, de hecho, en una empresa que se llamó Cable y Televisión de Cataluña, que ya hace mucho tiempo había desaparecido, y de ahí creé una propia mía que era en el mundo de las energías renovables, en casa que vino también el, bueno, el mundo se volvió loco en 2008 y paró todo el tema de inversiones renovables, pero entonces un buen amigo de la universidad, Jordi Serra, que acababa de, tenía una empresa de tecnología focalizada en el mundo hotelero, pero hacía proyectos ad hoc, pero le surgió una idea que desarrolló con unos programadores para hacer un producto que fuera escalable, es decir, que no fuera un proyecto para un cliente, sino que el producto ya casi lo tenían y pues se podía comercializar a gran escala, es decir, una startup. y él conociendo de mi experiencia en este tema de empresas de alto crecimiento, pues me comentó, bueno, me dijo, si quería venir, me pareció que todo estaba en orden para que fuera un proyecto interesante y efectivamente aquí estoy, hace ya cinco años que estoy aquí y muy contento. Muy bien, muy bien. Así que fue un poquito como, bueno, por las viejas amistades, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé si es que el tema del, del, de los, de la casa, el cazatalentos no funciona o qué, pero yo hablo con la gente y la mayoría acaban, acaban asignando por la confianza que han creado en su círculo de relaciones. Claro, claro, totalmente, a mí también me ha pasado, ¿eh? Una cosa, entonces, aquí tú pones que eres el vicepresidente de Growth o el Chief Revenue Officer de 123Compareme que, por cierto, no lo hemos dicho, compáreme, 123Compareme es 123Compare.me la web por si alguien la quiere visitar. Entonces, un poquito, cuéntame qué es lo que haces en tu día a día. Vale, yo tengo bajo mi responsabilidad todo lo que es relacionado con clientes y el hecho de que a veces aparezca Growth y a veces Revenue es un poco hay sitios donde se llama de una manera o de otra pero básicamente es cómo hacemos para incorporar los clientes a gran velocidad en este proyecto porque el producto es bueno, nos van a venir muchos y cómo lo hacemos para incorporarlos y darles un buen servicio. Entonces, básicamente, trato todo el tema de lo que sería un círculo virtuoso donde empezamos con marketing luego hacemos ventas y luego la experiencia del cliente del customer experience y volvemos a empezar. En marketing llamamos la atención hoy estamos aquí en ventas cerramos los nuevos clientes y en customer experience hacemos que estos clientes nos traigan nuevos clientes. Ellos con sus recomendaciones nos traen nuevos. Entonces, todo esto está relacionado. ¿Es todo lo que tiene relación con el cliente? No, hay cosas que no hacemos. Por ejemplo, el despliegue no lo hago yo. Una vez el cliente ha decidido entrar se pasa a operaciones para hacer el despliegue. Que no hago tampoco. Con la facturación tampoco no lo hago. Es decir, hay empresas que sí que lo tienen todo incluido y es cierto que a veces puede ser importante que las facturas hagan correctamente que no hay incidencias pero no. Hacemos solo estas tres áreas. Y por eso lo llamamos growth. Muy bien. Bueno, yo que vengo del marketing tradicional para mí todo eso es marketing. Lo siento mucho para los ventas está dentro de marketing. Growth es dentro de marketing. O sea, para mí atención a clientes dentro de marketing. Incluso diseño de productos dentro de marketing porque al final pero bueno eso son cosas mías digamos. No, sí y al final está todo bajo mi manto y tenerlo separado no es bueno. Es verdad que son áreas muy grandes porque el equipo comercial puede ser muy grande el de marketing también y el de atención al cliente también y además son las operativas internas de cada uno son distintas pero sí que todo tiene que ir coordinado bajo un único paraguas para que no vayan cada uno por su parte. ¿Y qué estrategias usáis de generación de leads? Vale, trabajamos con un proceso que tenemos muy claro y en medio de este proceso hay varios softwares que utilizamos pero y que generalmente todo empieza el lead como perdón tenemos dos leads los que vienen de ventas y los que vienen de marketing ¿vale? Entonces los que vienen de ventas básicamente es cogemos LinkedIn miramos qué empresas queremos trabajar con ellas y este grupo hotelero me interesa entonces buscamos en LinkedIn cuál es la persona que cumple ciertos perfiles de esta empresa que puede ser el e-commerce manager como la base como lo que llamamos el sponsor la persona que que daría un brazo para trabajar con nosotros y luego lógicamente también las personas que tienen aprobación sobre esto el director de marketing el de financiero el CEO porque son personas que dicen bueno bueno vamos a ver esto qué tal nos resulta qué vale y qué resultados tienen y los contactamos y les proponemos una reunión básicamente entonces algunos aceptan otros no los que aceptan les explicamos el producto y si les interesa hacemos un piloto y entonces lo que nos decimos es no me compres por lo que yo te cuento sino por los resultados del piloto ahí verás las ventas que te traemos y poco es esta es la manera esto por ventas muy bien por marketing no lo que hacemos es creamos contenido que sea de mucho valor para el sector hotelero no porque explique cosas en texto sino porque analizamos todos nuestros datos y decimos por ejemplo cosas sabías que de cada tres viajeros que ponen su email en tu web uno no reserva ojo o sea tú has llegado a poner voy a cerrar la reserva mi nombre Pau apellido Ferret no sé email pau.ferret gmail.com y no cierra la reserva sí ¿qué ha pasado ahí? pues estos y cómo luchar contra esto es lo que nosotros creamos este contenido entonces esto bueno un poco intentamos demostrar que sabemos de lo que hablamos y entonces la gente viene a nuestra página web y nos pide una reunión o nos pide una propuesta económica ¿y este contenido dónde lo publicitáis? lo publicitamos en nuestro blog es la base luego lo que hacemos también es en Linkedin cada vez que se publica en un blog se pone en Linkedin que es donde están los profesionales básicamente luego lo distribuimos a toda nuestra base de contactos que tenemos en el CRM y finalmente tenemos acuerdos con terceras fuentes que tratan el mundo del travel del turismo hotelero y nos publican el contenido o nos lo referencian muy bien muy bien genial de acuerdo entonces ¿qué hacéis para descargarse con su contenido? ¿hacéis como digamos lo que ellos le llaman un lead magnet o una pieza de valor para que os dejen el correo cuando pides cuando pides para descargártelo te pedimos el correo electrónico y entonces te comentamos que te suscribiremos a nuestra lista de distribución donde puedes perfectamente desuscribirte de buenas a primeras tan pronto recibes el primero pero sí que recibas una muestra y a ver qué te parece genial 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 muy bien perfecto ¿qué más te iba a comentar? me he quedado aquí pensando en esto que me has contado y me he quedado muy bien ¿habéis probado con anuncios en Linkedin? sí no nos dio muy buen resultado pero creo que no fue porque no sea una herramienta útil sino porque no lo hicimos de todo bien soy franco creo que que tenemos que insistir sobre este tema y lo vamos a hacer la idea es los anuncios no tanto promocionar de cómprame no es un anuncio de cómprame sino al contrario incidiendo en esa estrategia que decíamos del contenido en lugar de colgarlo en Linkedin y que lo vean nuestros seguidores poner un anuncio donde hable de este contenido y quiere saber por qué pasa esto en el mundo hotelero y entonces cuando alguien clica en este anuncio tenga la posibilidad de descargarse la explicación o el contenido sobre esto y entrar en contacto con nosotros bueno es un anuncio basado en el contenido si al final es calentar el lead que le llaman si pero no es no es aquello de aumenta las reservas directas llámanos o contáctanos sino que intentamos primero demostrar el valor de lo que hacemos bueno de hecho el otro día leía que antes necesitabas como 5 contactos hace años con un cliente para que te compre y ahora son como mínimo 13 o así es una burrada lo creo porque todos recibimos mucha información y ayer mismo hace dos días me escribió por el email una persona que me envió directamente una cosa que me parecía interesante pero ni yo tenía el tiempo además estamos trabajándolo internamente y lo descarté directamente y hoy me ha vuelto a insistir y he dicho mira al final de este año quizás lo podamos hablar es decir sobre qué tema si se puede saber si no o no sobre generación de leads vale vale generación de leads él me decía nuestros resultados nos dan un ratio de éxito de 4 contra 1 respecto a hacerlo in house internamente y digo bueno quizás sí pero lo que le respondía es yo primero tengo que controlar bien mi proceso interno para entender exactamente cómo lo hacemos qué es lo que fallamos y tal para luego hablar de externalizarlo así que a final de año si quieres hablamos te está hablando de linkedin o te está hablando de otras cosas no me explicaba el método que proponían genial genial muy bien Pau mira te voy a hacer una cosa que me gusta mucho estoy muy metido y no sé si vosotros lo que pasa es que en vuestro caso es algo raro en el cual seguramente no utilicéis nunca a lo mejor pero sí que me gustaría no sé si tienes conocimiento porque esto el 99% de la gente está bastante fuera o sea fuera aún no se ha adentrado en el mundo y es el mundo de la tokenización a través de los NFTs los tokens no intercambiables que les llaman todo esto es que ha habido este gran bombo con el arte pero bueno tienen tantos usos no sé si tú estás familiarizado no la verdad es que tocamos alguna cosa en su día porque lo que intentábamos era uno de los grandes problemas que hay en el sector hotelero es las reservas que vienen de origen desconocido o sea a mí me llega una persona que ha reservado a través de Agoda con un precio un 40% de descuento y no sé cómo ha pasado esto entonces intentábamos a ver si a través de los blockchains y en segunda derivada la tokenización éramos capaces de hacer un tracking de estas reservas de dónde se habían originado no sé ahora no para decir si cierta turo operador había había despacetizado lo que le había vendido el hotel y lo había revendido en segunda mano pues para hacer el trace de todo esto pero no honestamente no lo hemos continuado porque veíamos que nosotros no tenemos acceso al turo operador bueno se nos escapaba de las manos pero o sea que no honestamente sabemos muy poco de esto bueno no bueno es un tema candente creo que es un tema bueno yo hice una guía sobre esto para empresas para negocios y marcas y tienen mucha utilidad pueden llegar a tener mucha utilidad incluso para temas de crowdfunding de levantar capital a través de estos de estas herramientas también es es bastante interesante por ejemplo dame un ejemplo de lo que proponíais por ejemplo a ver por ejemplo en hospitality en hospitality en hospitality en concreto bueno para los que no están lo explico un poco para el que vea el vídeo y no se vea lo que es un NFT un NFT al final es un registro que queda en la blockchain que donde está especificado quien es el autor de ese registro y quien es el propietario de ese registro dentro de ese registro puedes añadirle muchísimas cosas son digamos como contratos en los cuales tú especificas todo lo que pueda incluir ese registro y lo que te da derecho ese registro desde te da derecho hasta la propiedad de una imagen digital hasta la propiedad de algo externo o un derecho de acceso de participación un derecho a lo que sea por ejemplo hay gente que en Hospitality está sacando su programa de fidelización con NFTs en el cual si tú compras NFT pues tienes entras dentro del programa de fidelización de ese grupo ahora bien que pasa que si tú no eres un grupo grande por ejemplo un hotel pequeño de Barcelona muy bien a mi no me interesa entrar en el programa de fidelización porque al final solo me sirve para ese hotel y yo a lo mejor pues voy una vez en mi vida y ya no voy más pues eso es un poquito limitado para pequeños hoteles pero por ejemplo para grandes cadenas sí que puede utilizarse de hecho estos NFTs además luego se pueden comprar y vender entre segundos entre digamos entre terceros siempre podría tener un valor superior y por ejemplo en startups si tú quieres lanzar un una campaña de recogida de dinero de crowdfunding tú podrías sacar una serie de NFTs y por ejemplo hacerte un acuerdo con un artista novel que no lo conozca nadie y te haga el diseño de los NFTs porque al final los NFTs están muy ligados ahora al tema de imagen y dibujo la ilustración etc entonces podrías incluso hacer un acuerdo con ellos y el que compres NFT tendría no solo la imagen esa que ha comprado sino también pues una participación en lo que vosotros decidáis dar por ejemplo una participación en los beneficios etc en vez de hacerlo por vía digamos accionariado se podría hacer a través de NFTs muy bien claro de esta manera sales un poquito de la zona tradicional y puedes digamos automáticamente también lo que se puede hacer es hay unas cosas que se llaman oráculos que lo que hacen es coger la información que no está en la blockchain en la cadena de bloques en la cual tú tendrías ese contrato la información que no está allí la vincula y ejecuta las acciones que se han decidido por ejemplo vosotros si nosotros llegamos a 5 millones de facturación me lo invento no sé cuánto facturáis pero supongamos que no si llegamos a 5 millones de facturación vamos a repartir un dividendo de 100.000 euros a todos estos que hayan participado en nuestra campaña de crowdfunding ¿de acuerdo? entonces el oráculo lo que haría es leería lo que vosotros habéis puesto en la información en el registro de en el registro de ¿cómo se llama? este registro donde se ponen las cuentas ¿en el blockchain? no digo donde vosotros auditáis cada año donde se presentan las cuentas anuales el registro mercantil eso no me salía el oráculo leería el registro mercantil diría estos señores han llegado a 5 millones automáticamente se reparte ese beneficio entonces de esta manera vinculamos los dos mundos el mundo blockchain y el mundo que no es blockchain ¿vale? y de esa manera no entraríais en temas de accionariados bla 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 y todo esto muy bien eso se va se va a hacer se está haciendo y va a ser un mercado muy grande si si me lo miraré me parece muy interesante luego te la paso para que veas genial que más más cositas bueno querías decir bueno ahora parece este año no sé si vosotros estáis teniendo la misma sensación claro aquí vosotros supongo que no sabéis las facturas o las reservas de vuestros clientes esa información nos la proporciona entiendo pero sí que es cierto que creo que hablando con las otras y tal estoy percibiendo que este año está siendo un año muy bueno por lo menos en reservas ahora veremos cuando llegue ya verano y tal y semana santa etc y no haya más COVID y más encierros de estos pero supongo que va a ser un buen año ¿cómo lo ves tú? sí yo creo que va a ser un muy buen año de entrada lo digo avisando que soy un optimista de pedernido por eso estoy en una startup porque si no si fuera pesimista estaría en una multinacional seguramente pero lo dije con esa prudencia pero lo digo por varias cosas primero el año pasado el 21 yo con los clientes míos que he hablado y que hablo con mucha frecuencia en general tuvieron un muy buen año porque a pesar de los meses en que estuvieron cerrados todos hicieron diríamos planes para un año muy crítico lo que quiso decir es que redujeron los costes enormemente la facturación fue muy superior a la esperada porque básicamente estaban trabajando para no facturar con lo que los márgenes han sido estupendos si vamos si miramos un poco las crisis que ha tenido el turismo históricamente que a veces tienen a ver con temas turísticos y a veces con no me refiero que el año 2008 fue también un descalabro importante a raíz de la crisis financiera y yo me acuerdo de cuando hubo los atentados el atentado bueno fueron dos o tres en agosto en Barcelona el 17 todo esto lo que hemos visto es que cada vez el turismo se recupera más rápido de estos eventos cosas que parecían imposibles pero oye esto nos ha matado el turismo el COVID mismo no se puede volar no se puede estar juntos en espacios y cada vez que se abre una pequeña ventana la recuperación de las reservas y la ejecución real de estas reservas aumenta más rápido con lo que ciertamente aunque espero cierta prudencia en que los vuelos intercontinentales no se den con la misma no vuelvan a estar para mañana pero yo no descarto que para junio vuelva a haber gente volando a Australia y americanos volando a España creo que tenemos una gran capacidad de adaptarnos al entorno y antes cuando pusieron a raíz del terrorismo todos los controles en los aeropuertos nos parecía una barbaridad y ahora nadie se lo plantea vamos todos con mascarillas y hacía el otro día la broma con el del banco que fui con la mascarilla y lógicamente bueno iba a entrar me ponte la mascarilla y dijo ¿dónde nos vemos? que hace dos años me hubiese disparado directamente sin ni preguntar si llego a entrar con una mascarilla nos adaptamos muy fácilmente y el turismo también y yo creo que será un muy buen año el 22 yo también pues esperemos que así sea y esperemos también que os vaya muy bien a vosotros que consigáis inversores que os ayuden mucho y y nada más oye muchísimas gracias nos seguimos hablando evidentemente un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto genial muchas gracias Pau hasta la próxima gracias y a vosotros pues muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en el siguiente capítulo muchísimas gracias por ver hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si ha sido así por favor dale un me gusta te lo agradecería de todo corazón y te espero en el próximo un saludo chau